Salcerra de Caselas se convertía esta temporada en la penúltima cita puntuable de la Liga de Enduro, organizada por la Liga Galega de Moto de Campo. Una prueba que conseguía reunir a 133 participantes y que a juzgar por las imágenes se convertía en una de las carreras con mejor entrada de la temporada. Y es que las dos especiales creadas por la organización levantaban una gran expectación entre los aficionados que acudían en masa no solo al tramo de Salceda, sino también al Nuevo de Salvaterra. Un ano más vamos a hacer el Enduro de Salceda. Espero que sea un éxito y que el tiempo nos acompañe. Contamos con la colaboración de la Diputación, del Consello, sobre todo, y de las comunidades de Montes, agradecidos. Agradezco también la ayuda de los voluntarios, de los componentes del Motoclub que se le van volcados con el Enduro. La tercera edición de este Enduro atraía a muchos pilotos, llegados desde varios puntos del mapa ibérico, que no dudaban en acudir a la llamada del mejor Enduro amateur de toda la geografía nacional. Pues aquí ya en la penúltima carrera, estamos líderes con un punto de diferencia, con unos rivales muy muy fuertes, e intentar hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la carrera de Salceda de Caselas, que es una de las que me gustan especialmente. Cerca de casa, buenas especiales, rally muy completo y como siempre organización, perfecto. Encantado de estar aquí, siempre es un gusto venir a correr aquí en casa y bueno, al final, pues oye, el trabajo que llevamos en hacerlo y el día, pues al final siempre es agradecido y nada, pues eso, encantado de estar aquí, de ver tanta afición, tanto público y mucha ilusión, vaya. Temos un monte muy bonito que vamos a disfrutar todos, también queremos honrar a dos componentes que estaban con nosotros en el motoclú, que ya no están entre nosotros, Tino e Brais, por ellos va esta carrera y todas que fagamos aquí en Salceda. Son zonas espectaculares, hay que dar las gracias aquí a todos los organizadores, como no también al Consello de Salceda, son zonas espectaculares, un monte precioso, bueno, que pienso que no se puede pedir más para henduro aquí en Galicia. Las féminas en gran número tampoco se querían perder la penúltima cita de la temporada en el mejor henduro amateur del país. Bueno, es la primera vez que fago un enduro, animeime aquí en Salceda de Caselas, pues porque me dijeron que era un monte muy bonito y una carreira bastante suave para empezar, así que vou ver cómo se me da y a ver si me animo a las próximas. A miña quinta carreira, pues a ver que nos teñen preparado aquí en Salceda. Cada vez somos más, esta vez somos cinco chicas, parece que vamos aumentando. El tercer enturo de Salceda de Caselas, al ser el penúltimo asalto de la temporada, se convertía en juez del certamen, ya que muchas de las coronas se podían decidir en la gita salcedense a falta de una prueba. La última prueba de la temporada será en Vilagartía de Arousa, Carlos Miquens, participante en Salceda, nos lo confirmará. El día de hoy se espera bastante resbaladizo. Tiene una crono muy muy larga, que es la crono 1, que es la de Cerrajería Veloz, y tiene una pinta de dar mucha caña. Y la crono 2, que es al lado de la gasolinera, tiene una pinta bastante resbaladiza también, y bueno, es más técnica, tiene subidas y bajadas, que ahí quien vaya más rápido a la zona lenta va a ser el que gane. Tenemos el día 27 la siguiente prueba que organizamos nosotros, y ya está todo ahí el monte visto, está muy muy bien. Va a ser cuatro vueltas para los pros y tres vueltas para los aficionados. Van a ser dos cronos muy muy rápidas, con algún paso técnico, pero va a estar muy bonito. Esperemos que esté un día, por lo menos, como hoy, así sin lluvia, y que salga todo muy bien, que seamos muchos. El mundialista Rubén Fernández acudía Salceda como espectador y a disfrutar de la prueba, ya que se encuentra en su casa de bigot disfrutando de un descanso. Bueno, muy bien, muy contento. Ahora estoy descansando un poco en vacaciones, como quien dice, pero deseando ya empezar a entrenar con la nueva moto, con el nuevo equipo. Y nada, contento. Hoy venimos a ver aquí el enduro y a disfrutar de toda esta gente, dando gas. En el aspecto deportivo, así quedaban las diferentes clasificaciones al finalizar esta concurrida cita. La próxima, ya sabéis, en Vila García, en dos semanas. La próxima, ya sabéis, en Vila García, en dos semanas. Desde las instituciones, así como las asociaciones comerciales, se mostraban contentos con el empujón económico y social que este tipo de pruebas aportan a la comarca y se comprometían a seguir apoyando estas iniciativas en próximas ediciones. Como podedes ver, temos a plaza itaigada de xente, de participantes neste terceiro enduro do Concello de Salceda. Está un día espléndido, así que o que quede que tanto visitantes como participantes gocen deste día aquí en Salceda, gocen tamén da nosa hostelería, sobre todo disfruten deste deporte do motor que tanto nos gusta a ser os salcedenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!